¡Adiós! 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 ¡Bendito sea mi Dios! Llegamos los trovadores a Chichucas y a Chichay con unas trobas muy buenas que nos inventamos cuay ¡Ay, marido! Dios les pague, muchas gracias Muchas gracias, paisanos Dios les pague, paisanos No, como me suena de lindo esta guitarra, hermano yo la toco y yo trato de que me suene maluco y no puedo, no puedo No, es imposible No, a mí me contrató una señora para llevarle una serenata y la hice llorar toda la noche No, es que con una forma de tocar cualquiera Claro Bueno, buenas noches Yo soy a Chichucas y vengo del hermoso municipio de Sarasufre, Antioquia ¿Sarasufre? ¿Sarasufre? ¿Y eso es de qué? ¿Usted ha escuchado a Saragosa? Claro Bueno, Saragosa queda arriba Sarasufre abajo ¡Ah! Pea, pea Pero es el pueblo más caliente que yo conozco prácticamente Sarasufre es una cosa aterradora prácticamente Vea, ese pueblo es tan caliente que allá al agua de los ríos baja hirviendo y pero tiene una ventaja las truchas salen cocinadas Así de caliente ¡Qué maravilla, cierto! Así de caliente En cambio yo vengo es de Fernández, Antioquia ¡Ah! Pero ese no existe ¿Cómo que no? ¿Ustedes han escuchado San Vicente? ¡Ah! Vea, San Vicente Fernández ¡Ah! ¡Ah! Ahí pegadito, ahí pegadito Ese sí es el pueblo más frío de Colombia prácticamente ¿Por qué frío? ¡Uy, vea! Con decirle que allá la gente para bañarse le toca ponerse una ruana ¡Uy! ¡Qué frío que hace allá! ¡En cambio, Sarasufre es caliente! ¡Qué cosa tan horrible! ¡Vea! ¿Cómo será de caliente que allá se aparece el diablo y le toca echarse bloqueador? ¡Uy! Entonces si es bien caliente ¡Caliente, Sarasufre, amarillada! ¡En cambio, Fernández si es frío, frío! ¿Cómo será de frío? Que allá la gente vive de gorra ¿De gorra? De gorra, guantes, bufandas ¡No, eso es muy frío! Oye, entonces si es frío ¡Sí! ¡En cambio, Sarasufre ese es el pueblo más caliente! ¿Cómo era de caliente ese pueblo que allá los fósforos toca guardarlos en la nevera? ¡Uy! Entonces si es caliente ¡Caliente, amarilla! ¡En cambio, Fernández! ¡Uy! ¡Qué pueblo tan frío! ¡Vea! Allá la gente cuando va a hacer el amor le toca empezar a calentarse 24 horas antes ¡Uy! ¡Es frío, frío! Entonces si es frío Bueno, y paisas originales que se respeten se despiden estrobando, papá ¡Hombre! Vamos a hacer una trova que no se sabe Juan Pablo y Cuervo para darles para bajar los rabones Ese ritmo se llama ratoneo que yo hago el comienzo y usted la termina ¡Listo! ¡Hágale pues papito! ¡Hágale pues! ¡Póngale pues! ¡Hachichucas y achichay! ¡Nos despedimos de aquí! ¡Con las mejores trovas pa' subir el reitín! ¡Hágale hasta otra! ¡Hágale hasta otra! ¡Silencio! ¡Nos despedimos trovando que la tradición no se pierda! Y al que no le guste que vaya a comer mientras tanto ktenme ¡Nos despedimos de todo! Aquí queremos abrir la dis Krishna en prated stack las milagros de así Gracias por ver el video.